Este mes proyectaremos el cielo nocturno sobre la ciudad de La Plata, en Argentina. Hacia el horizonte sureste, y casi en el cénit, se sitúa Scorpio, el escorpión, con su inconfundible aguijón emergiendo de las profundidades de la Vía Láctea. Esta zona celeste contiene estrellas muy brillantes, entre las que destaca Antares, el corazón del escorpión, una supergigante roja cuyo color rivaliza con el planeta Marte, cuando coinciden juntos en el cielo. Antares tiene un tamaño 300 veces mayor que el Sol. Si la situáramos en el lugar del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte serían engullidos por esta supergigante. Se trata de un sistema binario cuya segunda componente se observa con una tonalidad verdosa debido al contraste con la anaranjada Antares A. Su auténtico color es azul. Con telescopios de espejo con diámetros superiores a los 150 milímetros, es posible desdoblar la estrella. Sin embargo, usando unos prismáticos, también es claramente visible. Cuando su hermana mayor, mucho más brillante, queda rezagada tras la Luna, se produce tan solo durante un instante la aparición de una reluciente esmeralda de quinta magnitud. La próxima ocultación lunar volverá a ocurrir el 14 de agosto del año 2024. Scorpio se sitúa en una zona del cielo que contiene muchos objetos de cielo profundo, observables a simple vista o con prismáticos. M4 es el cúmulo globular de estrellas más cercano a nuestro Sol. Se sitúa visualmente próximo a la estrella Antares. Es visible con prismáticos, pero al telescopio se resuelven con facilidad sus estrellas individuales, distinguiéndose además una curiosa forma alargada en su centro. M4 es uno de los objetos más impresionantes de todo el cielo profundo. A mitad de camino entre Antares y la estrella Beta de Scorpio, se encuentra M80, otro cúmulo globular con una alta concentración de estrellas en su núcleo. Esta enorme densidad estelar la hace brillar lo suficiente como para poder ser observada a través de pequeños telescopios, pese a sus 36.000 años luz de distancia. El sorprendente cúmulo abierto M6, o cúmulo de la mariposa, es visible a simple vista. Casi todos los soles de este cúmulo son azules. Ello da muestras de su juventud. Sin embargo, hay algunas estrellas más evolucionadas, como la supergigante amarilla de la imagen, que destacan por su belleza. M7, el cúmulo de Ptolomeo, también es visible sin lentes de aumento. Con unos prismáticos podremos deleitarnos con el rico campo de estrellas en el que se encuentra ubicado este cúmulo abierto. Descendemos en el cielo para observar un asterismo dibujado por seis estrellas con forma de semicírculo, que representa la constelación Corona Australis. Próximo a su estrella, Epsilon, se ubica un hermoso conjunto de tres nebulosas, entre las que destaca NGC 6726. Junto a estas nebulosas se observa fácilmente con prismáticos el cúmulo globular NGC 6723, situado ya en los dominios de la constelación de Sagitario. La nebulosa NGC 6729 es un criadero de soles muy cercano a nosotros. Las estrellas del interior no se pueden ver directamente, pero el material expulsado por estos astros recién nacidos viaja a velocidades de hasta un millón de kilómetros por hora, que colisiona con el gas circundante y crea ondas expansivas que provocan brillantes formas infinitas. Si habitas por debajo de los 40 grados de latitud en el hemisferio norte, tendrás la oportunidad de observar con unos simples prismáticos, y muy bajo en el horizonte sur, al cúmulo Omega Centauri, una ocasión que se presenta a finales del mes de mayo y en los primeros días de junio. Desde algunos lugares de México se podrá observar este mes la Cruz del Sur. Mirando hacia el horizonte norte, alzamos la vista para encontrarnos en una inmensa región del cielo, con la decimotercera constelación zodiacal, Ofiuco, el médico cirujano de los argonautas o el domador de serpientes. Ras Alhague, situada en la cabeza de Ofiuco, es la estrella más brillante de este asterismo, y se eleva a primeras horas de la noche sobre el horizonte este. Esta constelación es especialmente rica en cúmulos globulares, destacando por su belleza. M9, un cúmulo cuyos componentes pueden resolverse con un telescopio de 20 centímetros de abertura. M14, otro globular que debido a sus componentes estelares muestra una tonalidad amarillenta. M10, un cúmulo globular situado a 20.000 años luz de distancia. M10, que presenta con telescopios de 20 centímetros de abertura, una tonalidad amarillenta con un núcleo estelar muy denso. M12, de características muy similares al cúmulo anterior. Y M62, que junto a los dos cúmulos anteriores, es visible a través de unos simples binoculares. En 1604, el astrónomo Johannes Kepler tuvo la oportunidad de estudiar el estallido de una supernova en esta región del cielo, junto a la estrella Savik, la segunda estrella más brillante de Ofiuco. La remanente de supernova Kepler es actualmente invisible al ojo humano, pero accesible a los ojos sensibles a los rayos X del telescopio Chandra. A los pies del domador de serpientes, y alejada de nosotros 400 años luz de distancia, se encuentra la estrella binaria Rodeofiuco, rodeada por una nube de gas y polvo azulada. Es la nebulosa de reflexión IC 4604, que toma su color de la luz que emiten jóvenes estrellas azules. En realidad, este nido de estrellas está situado a más de 100 años luz de Rodeofiuco. Ofiuco es el portador de la constelación de la serpiente, que se encuentra dividida en dos, Serpens Caput y Serpens Cauda, la cabeza y la cola de la serpiente. Destaca en la cola de la serpiente M16, la nebulosa del águila. El conjunto está formado por un cúmulo abierto de más de 400 estrellas, asociado con una nebulosa de emisión. En su interior se encuentran los denominados pilares de la creación. En realidad se trata de enormes columnas de polvo y gas molecular, que al condensarse originan las estrellas. El 21 de junio se produce en el hemisferio sur, el día más corto y la noche más larga del año, anunciando la entrada del invierno. La combinación del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación que mantiene el eje de rotación del planeta con el plano de la órbita terrestre, hacen que la proyección del Sol sobre la superficie de la Tierra varía a lo largo del año, siendo el solsticio de junio cuando más baja se encuentra en el hemisferio sur. El Sol, similar a un péndulo, se desplaza al amanecer sobre la línea del horizonte y poco antes de llegar el solsticio de junio parece que se detiene en el cielo, de ahí el nombre de solsticio, sol quieto en latín. El Sol, que ha estado apareciendo cada vez más al norte, se detiene y aparece por el mismo lugar durante unos días, iniciando entonces su desplazamiento hacia el sur, hasta alcanzar en el solsticio de diciembre su máximo alejamiento del horizonte este. El 1 de junio, la Luna se situará aparentemente muy próxima a la brillante estrella espica de la constelación Virgo. No mucho más alejado, relucirá el planeta Saturno, que completará una estampa espectacular. El 4 de junio hay un eclipse parcial de Luna, visible desde el Pacífico y casi toda Australia. Sin embargo, desde América del Sur, será difícil percibir la sutil penumbra de la Tierra proyectada sobre nuestro satélite. El 6 de junio se produce un acontecimiento astronómico que ningún ser humano que ahora habita la Tierra podrá volver a ver. Es por ello que se presenta una ocasión única para aquellos aficionados a la astronomía que no pudieron observar el tránsito solar de Venus hace 8 años. Los que tuvimos la suerte de contemplarlo solo podemos intentar transmitir la emoción que produjo la observación del pequeño y oscuro disco venusiano sobre el enorme y brillante disco solar. Se podía percibir el movimiento de las esferas. Aún estás a tiempo, pero recuerda, obsérvalos solamente con filtros solares adaptados a binoculares o a telescopios. En el amanecer del 17 de junio aparecen muy juntos en el cielo este una fina luna menguante, casi completamente iluminada por la sutil luz cenicienta que proyecta nuestro planeta. El gigante gaseoso Júpiter y el ardiente Venus. Tras la puesta de Sol del día 20, Mercurio será visible muy cerca de la brillante estrella Pollux. Muy altos en el cielo, Marte y Saturno esperan a ser descubiertos por nuestra curiosa mirada. La lluvia de estrellas de las Pótidas de junio está asociada al cometa 7P Pons-Winecke. Se producen entre el 22 de junio y el 2 de julio y se espera un máximo variable para el día 27. Son las que menor velocidad de inserción tienen en la atmósfera terrestre, tan solo 18 kilómetros por segundo. Su radiante se encuentra en la constelación de Botes, el Pastor de Buelles. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies. Por favor, el Pastor de Bolles. Su radiante se encuentra en la atmósfera terrestre, con el espacio de la tierra bajo tus pies. Gracias por ver el video.